¿Cómo afecta el bugue en tu vida personal? Considero un buen planteamiento esta pregunta, pues si lo vemos como habíamos analizado en la primera pregunta, con una perspectiva externa, realmente de poco puede servir. Evidentemente siempre existe una complementaridad, tanto en cuenta que podemos verlo desde muchas perspectivas. Si lo vemos desde una perspectiva de una actividad física, colateral, pues no es el objetivo principal del bugue, por supuesto nos puede mejorar nuestro estado de salud, nuestro estado de actividad física. Si lo vemos desde una perspectiva de conocimiento, pues nos puede enriquecer culturalmente, pero si lo vemos, entre otras cosas, desde una perspectiva interna, es ahí donde realmente nos afecta. Si vemos el bugue, como he explicado, en un sentido de carácter, en una cuestión de desarrollo de carácter, veremos que lo único que cambiamos de nosotros mismos cuando salimos del dojo son los hábitos, es decir, los hábitos no en el sentido de nuestros hábitos personales, sino en el sentido de nuestro traje, de nuestra vestimenta, salimos con el mismo carácter, con la misma forma de ser. Es por tanto que realmente el dojo lo llevamos internamente. Por ese motivo, principalmente el bugue es algo que se lleva día a día. El ser una persona respetuosa, una persona agradecida, una persona diligente con lo que hace, son muchos de los valores que se enseñan dentro del bugue y que, por ende, son totalmente aplicables, totalmente aplicables a nuestras relaciones. Ser respetuosos con las relaciones, como ellos deben ser con nosotros mismos y nosotros también con nosotros mismos. Ser agradecidos, ser diligentes, ser discretos, ser éticos, en un sentido general de la ética, ¿no? Entonces, con todo ello, podemos decir de una forma u otra que el bugue es algo que se vive. Uno de los primeros motivos para el desarrollo del bugue es lo que llamaríamos la autoobservación, el observarnos continuamente. ¿Qué decimos? ¿Qué se nos dice? ¿Qué sentimos? ¿Qué vemos que podemos mejorar? Y por ello, ese bugue, ese bugue que tiene mucho que ver con nuestro desarrollo personal, con nuestra capacidad de escucha, con nuestra capacidad de expansión de conciencia, de una forma u otra vamos a poderlo llevar en muchas dimensiones de nuestra vida personal. Hablo a nivel profesional, hablo a nivel de nuestras relaciones de diversión, de ocio con nuestros amigos, con nuestra pareja, nuestras relaciones sentimentales, familiares, en una multitud de campos muy amplios que evidentemente salen muy lejos, están muy lejos, están fuera de lo que sería el ámbito del dos yo. Con ello quiero decir que el bugue es algo, en ese sentido interno, que se practica a diario, se practica en cada instante, cada momento realizamos muchas decisiones, siempre podemos hacer una cosa u otra. Si es un momento lo que somos capaces de fragmentarlo, de verlo en profundidad, veremos que esas decisiones pueden tomarse de una forma u otra, de acuerdo al criterio que estamos siguiendo, el criterio de auto-observación, el criterio de ampliar nuestras perspectivas, nuestros horizontes de vista. Por lo tanto, que el bugue, a través de sus prácticas, aunque sea meramente una práctica de Kenyut, nos va a alertar de esto, y va a revertir, pues dentro del dos yo vamos a sentir envidias, vamos a sentir complejos, vamos a sentir necesidades, vamos a tener expectativas, algunas que conseguiremos y otras que no. Entonces, con un conglomerado de emociones, con un conglomerado de ideas, que vamos a poder transportar a nuestra vida personal, y en nuestra vida personal a su vez también. Entonces vamos a tener una retroalimentación continua. Yo soy de las personas que creen de una forma u otra que un estudio conjunto va a mejorar muchísimo. No solo que un estudio de Kijujutsu o Kenyutsu pueda mejorar nuestro Kijujutsu, por supuesto que sí. Pero además que un trabajo en el dos yo y un trabajo realizado fuera del dos yo va a hacer que seamos mejores alumnos dentro del dos yo, pero también mejores alumnos de la vida. Es por ello que el trabajo del bugue es continuo, es eterno. De por vida y abarca hasta tal punto que se dependerá de acuerdo al nivel de conciencia que cada uno tenga.